¡Hola! ¡Me alegra mucho verte! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Uh! ¿Es el espacio? ¡Qué hermoso! ¡No! ¡Caemos de nuevo! ¡Uh! ¡Pétalos de flor! ¡Qué agradable! ¡Qué diablos! ¿Por qué me cae basura? Esto es relajante. Y hace maravillas con mi pelo. ¡Au! No fue un aterrizaje suave. ¡Santo cielo! ¡Muchas gracias! ¡A levantarse! ¡Horra! ¡Se ve hermoso afuera! ¡Sí que es un día de playa! Ok, veamos. ¿Dónde está mi... ¡Au! ¡Uf! ¡Por favor mantente a un lado, Tapa! ¡Exactamente! ¡Y mi pelota de playa! ¡Tendré un día de diversión bajo el sol! ¡Ah! ¡Cómo quería un día así! ¡Ah! ¡Qué día! ¡Me estoy mojando! ¡Ah! ¡Por qué hay tanto viento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Debo ir a la playa donde todo estará bien! ¡Ah! ¡Ok! ¡En camino! ¡Por qué solo llueve encima de mí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pues a volver a casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acear me hará que me sienta mejor! ¡Qué diablos! ¡Por qué no funciona la llave! ¡Hay mucha agua afuera, pero aquí no hay suficiente! ¡Un segundo! ¡Podría aprovechar este mal día! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora para! ¡Oye! ¡Volvió! ¡Ah! ¡Vamos! ¡¿Por qué este día apesta? ¡Ah! ¡Creo que usaré mi chaqueta! ¡A enfrentar el día y su clima lluvioso! ¡Uy! ¡Qué pavor! ¡Pero tal vez pare! ¡Ah! ¡Sí! ¡Paró! ¡Adiós, chaqueta! ¡Guau! ¡Ahora está lloviendo dinero! ¡Muy bien! ¡Te la pasaré y tú das el tiro! ¡Sí! ¡La atiné a la primera! ¡Guau! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡No puede ser! ¡Y otro más! ¡Oh! ¡También entró! ¡Ojos cerrados esta vez! ¡En mi espalda! ¡Otro meneo! ¡Qué genial! ¡Quiero intentar! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Eso no sirvió mucho! ¿Qué tal así? ¡Uy! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ok! ¡Es cierto! ¡Tiro al revés! ¡Vamos! ¡Debe ser el balón! ¡Probaré otra vez! ¡Supongo que no es la pelota! ¡Siento que este tiro sí! ¡Guau! ¡Genial! ¡El balón me golpea en vez de la red! ¡Guau! ¡Va detrás de mí! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Guau! ¡Esa cosa sí que vuela! ¡En serio! ¿Y por qué me persigue a mí? ¡Así no funciona la gravedad ni la física! ¡Ah! ¡No puedo seguir corriendo así! ¡Oh, vamos! ¡Ketia! ¡Es en serio! ¡Ten! ¡Dame tu mano! ¡Ah! ¡Manchó mi pantalón! ¡Vamos a casa! ¡Uy! ¿Qué opinaste este? ¡Mmm! ¡Yo digo que sí! ¡Muy bien! ¡Hora de que yo escoja uno! ¡Este luce bien, ¿verdad? ¡Lo haré! ¡Genial! ¡Ok! ¡Mejor nos alistamos! ¡Cambio de atuendo! ¡Uh! ¡Te ves tan linda y deportiva! ¡Ah! ¡Seguro es mi cita! ¡Cruza los dedos para que sea lindo! ¡Hola! ¡Vine para recogerte! ¡Uh! ¡Es lindo! ¡Qué suertuda! ¡Cenemos! ¡Se la pasará muy bien! ¡Ah! ¡Ojalá mi chico sea lindo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ve diferente a la foto! ¿Será el mismo chico? ¡Bien! ¡Hm! ¡Digo! ¡Creo que lo puedo ver! ¡Hola! ¡Oh! ¡Wow! ¡Te traje esta rosa! ¡Ok! ¡Adiós! ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah, bueno! ¡Día de lavado! ¡Amo la ropa limpia! ¿Debería separar estas? Nah ¿Y qué tal estas? Seguro estarán bien Solo aventaré todo junto Parece que es todo Lo pondré en mezclar Es lo que tiene más sentido ¡Oh! ¡Está listo! ¡Oh! ¡La lavadora la secó y dobló por mí! ¡Pero qué dulce! Me encanta cuán fácil es lavar ropa ¡Ah! ¡Muy bien! Consigamos ropa limpia Mejor empiezo cargando la ropa blanca Adentro, ombliguera blanca Todo es blanco, así que todo adentro ¡Muy bien! ¡Y ya solo queda lavar! ¡Regresé! ¡Buscaré mi ropa! ¡Oh! ¡Qué diablos! ¿Por qué ahora es rosa? ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo entró eso aquí? ¡Eso ni siquiera me pertenece! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Buscaba esa calceta! ¡Oh! ¡Ahora solo tengo ropa rosa! ¡Ni siquiera me gusta el rosa! ¡Oh! ¡Tuve un día tan duro! ¡Ya sé! ¡Un abrazo te hará sentir mejor! ¡Uy! ¡Creo que me transferiste suerte! ¡Hablamos luego! ¡Oh! ¡Ah! ¡Adiós! ¿Por qué hay paja en mi pelo? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Quiero mi suerte! ¿Qué es lo más suertudo que te ha pasado? Dinos en los comentarios. Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más videos geniales como este.